No participarán las 20 brigadas comunitarias integradas en el Ayuntamiento de Otompe Blanco en esta temporada de Inseños 2013, al no recibir por la Comisión Nacional Forestal y el Instituto Forestal de Quintana Roo el equipo y herramientas para atender cualquier conflagración que pudiera presentarse en este municipio. Están de acuerdo en participar siempre y cuando en esta ocasión sí se les dote de su material necesario. En este caso sería el equipo de protección y seguridad para ellos mismos y lo que es las herramientas menores y por ahí alguna motosierra, ¿no? Porque esto es muy importante, que ellos estén debidamente equipados, estén bien protegidos por algún mal uso de un incendio donde los vientos pueden cambiar de una manera u otra. Entonces ahí es donde ellos tienen todo el manejo y control del uso del fuego, lo saben manejar, pero en ocasiones se les puede, por la confianza que le tienen, pues pudiera haber un riesgo, ¿no? Entonces nosotros para evitar ese riesgo mayor que pudiéramos tenerlo y no lamentar algún fallecimiento, ellos no quieren participar si no se les da su equipo de protección. El ayuntamiento es la encargada de la parte operativa, la planeación, capacitación y conformación de las brigadas comunitarias, mientras que el Infoclo y el Econafor son quienes aportan el equipo de herramientas y apoyos económicos, quienes hasta el momento no han mostrado interés en aportar el equipo necesario para combatir los enseños forestales y que este año se han pronosticado intensos y donde en Quintana Roo existe más de un millón de hectáreas en riesgo. Recordemos que la parte operativa la hacemos nosotros como ayuntamiento, el ayuntamiento ya fuimos a hacer la parte que nos corresponde, que es conformar las brigadas rurales y a su vez pasar la información tanto al Instituto Forestal de Quintana Roo como a la Comisión Nacional Forestal. Aquí la parte sería entre el Instituto Forestal de Quintana Roo y la Comisión Nacional Forestal, entre ellos está ya la decisión de si van a equipar o no van a equipar las brigadas y si va a haber algún recurso extra para esta gente o también si va a haber mantenimiento de brechas cortafuegos o va a haber algunas aperturas de brechas cortafuegos. Esa parte ya les corresponde a distantes tanto federal como estatal. Dijo que los 300 brigadistas que conforman las 20 brigadas están capacitados para cualquier emergencia en esta temporada de incendios, pero no para atenderlos sin el equipo adecuado, ya que esto podría cobrar la vida de varias personas. Parmotivision, José Palma.